Esta es la historia de Martín. Martín y su familia veían sus programas favoritos a través de AT&T U-Verse. Pero un día Martín recibió una llamada de DirecTV en la que le prometieron el sol y las estrellas si se cambiaba. Martín queriendo ser un héroe dijo, ¡Claro! El problema empezó cuando su esposa no pudo encontrar su noticiero local en español favorito y el partido de México contra Rusia. No se veía en HD. Se dio cuenta que la programación no era la misma que en AT&T U-Verse. Furioso llamó a DirecTV tres veces para quejarse y le dijeron que era un problema de la estación. Pero no es un problema de la estación. DirecTV se ha negado a transmitir Telemundo a Atlanta impidiendo que personas como la familia de Martín vean el fútbol en HD o noticias locales en español. Telemundo está disponible en HD en todos los otros proveedores como Dish Network, AT&T U-Verse, Xfinity, Charter y Google Fiber. No seas como Martín. Que no te engañen. Quédate con AT&T U-Verse o cualquier proveedor que te ofrezca Telemundo Atlanta.